Hola, buenos días. Bueno, como me ha presentado Carlos hoy Camino, vengo de EDP. Siento mucho mi presencia aquí porque tenía que estar Javier, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible en esta mesa. Está Alan, que es el gran experto de movilidad eléctrica, que nos va a descubrir todo lo que ha supuesto para él el empezar con la movilidad eléctrica y con no solamente la movilidad, sino pensar en eficiencia y en sostenibilidad. Y está con nosotros también Basilio, que es el delegado de Asturias de AV, que también nos va a contar muchas cosas sobre el vehículo eléctrico. Yo quería empezar esta mesa hablando un poco de, ya que estamos aquí diferentes sectores, qué es lo que podemos hacer para que el vehículo eléctrico, que es una realidad, que es un presente, que lo tenemos ya aquí, que está dentro de nuestra vida diaria y cotidiana, qué es lo que podríamos hacer entre todos para que la gente que todavía no está metida en el vehículo eléctrico lo empiece a utilizar y a usar. Voy a empezar yo. Nosotros, como EDP, hemos intentado desarrollar en el último año lo que hemos podido dentro del vehículo eléctrico, que es sacar productos de infraestructura para todos los usuarios de vehículo eléctrico, intentar que el vehículo eléctrico salga de nuestra zona de confort, de nuestros 20, 30, 60, 80 kilómetros a la redonda y que podamos utilizar nuestro coche eléctrico para todos los viajes y todas las necesidades que podamos tener. Que creo que es fundamental, porque la gente que no conoce la movilidad eléctrica, lo primero que pregunta o dice es que ¿y la autonomía? ¿y cuándo me voy a Cádiz a la playa? Que deben de tener muchas vacaciones, yo voy una vez. Bueno, el caso es que el primer problema que se nos plantea es la autonomía. Bueno, pues nosotros desde nuestro pequeño margen de maniobra o gran margen de maniobra en EDP intentamos solventar eso. ¿Qué pasa cuando salimos de nuestra casa con el coche? ¿Dónde cargamos el coche? ¿Dónde podemos llenar nuestras baterías? Intentamos en la medida de lo posible ir solventando todo eso. Pero además intentamos hacer productos porque nuestro coche va a pasar mucho tiempo en casa cuando llegamos por la noche y necesitamos que se cargue en casa. Es fundamental, coche parado, coche cargando. Intentamos desarrollar productos que sean los que el usuario de vehículo eléctrico necesita para que recargue toda su batería y pueda tener toda esa autonomía que tienen los vehículos eléctricos. Eso es en nuestra franja de maniobra, vamos a llamarlo. Y aquí que tenemos expertos de movilidad que nos cuenten un poco qué es lo que pueden hacer o sobre todo yo, Alan, me gustaría que nos contaras cómo empezaste, cuál es tu experiencia, cómo nos puedes motivar más a la movilidad eléctrica, a que se desarrolle todo esto, a que la gente que le tiene miedo a la autonomía del vehículo eléctrico se les quite y que podamos seguir siendo cada vez más los usuarios del vehículo eléctrico. Muchas gracias. Nuestra situación es un poco curiosa porque nosotros entramos en el mundo del vehículo eléctrico hace aproximadamente tres años, cuando todavía la movilidad eléctrica estaba absolutamente en pañales en este país. Entramos en la movilidad eléctrica no tanto por la existencia de una conciencia ecológica, sino por el convencimiento tras la prueba de que el vehículo eléctrico no solamente es igual, sino que además es muy superior al vehículo convencional. Y es muy superior en términos de sensaciones de conducción, de costos de mantenimiento, de valores finales, de reventa. Simplemente es mejor, no hay que darle muchas más vueltas. El problema que nos encontramos es que efectivamente nosotros tuvimos la suerte de acceder a un vehículo con una autonomía de 370 kilómetros, pero nos encontramos con la respuesta de nuestros allegados de que efectivamente es un coche muy bonito, efectivamente es un coche que corre mucho, efectivamente es un coche espectacular, comparable con cualquier otro coche de gama premium, pero que autonomía tiene. Y aquí es a lo que vamos. Cuando yo les contestaba que solamente tenía 370 kilómetros, nosotros vivimos en Madrid, la respuesta inmediata es, no me vale. ¿Por qué no te vale? No me vale porque no puedo llegar a la playa. Claro, a mí esta respuesta, que además era una respuesta generalizada, me volvió, me dejó ojiplático. O sea, ojiplático. Que resulte que estás ante un vehículo que es muy superior a todo lo que hay en el mercado y que el motivo por el cual decidas no dar el paso sea porque no eres capaz de hacer 400 kilómetros sin parar, a mí me sorprende mucho. Al final, con el tiempo, llegué a la conclusión de que el problema no está tanto en la autonomía como en la incertidumbre que tiene el usuario del vehículo térmico respecto a cómo cargar el coche, a lo que le va a suponer cargar ese coche. Cuando un usuario del vehículo térmico le preguntas respecto a dónde puede repostar su vehículo, te dice, bueno, en cualquier lado. Hay gasolineras por todos lados. El problema es que una gasolinera es un sitio grande, muy espectacular, que se ve, y los puntos de recarga de los vehículos eléctricos son un simple poste, o un simple enchufe, como estáis viendo ahí fuera, que tenemos a los coches cargando. Al final, cuando un early adopter de vehículo eléctrico toma la decisión de pasarse totalmente a la movilidad eléctrica, descubre que hay tantas gasolineras como enchufes haya en el trayecto, y es así de simple. Y la velocidad de repostaje, si queremos definirlo así, dependerá de la calidad de ese enchufe. No necesitamos, si los necesitamos, ahora sí los necesitamos, pero cuando nosotros entramos no necesitábamos tener grandes puntos de recarga. Un simple enchufe trifásico nos valía. Y tanto es así, que ya harto de oír ese tipo de comentarios respecto a la autonomía, nosotros tomamos la decisión de hacer lo que no había hecho nadie, que era llegar hasta el punto más septentrional de Europa, que es Cabo Norte, en las peores condiciones posibles, en las cuales no me habría atrevido a hacerlo con un vehículo térmico, que fue justo en invierno. Ahí empezó un poco nuestra aventura y nuestra implicación ya absoluta con la movilidad sostenible y con la generación de energía a través de otras fuentes, que no sea la nuclear o que no sea la quema de gasoil. Y lo que estamos intentando es, a lo largo de estos años, hemos intentado transmitir que una familia puede transformar su vida a completamente eléctrica sin que ellos supongan ningún tipo de merma en cuanto a sus viajes, en cuanto a su día a día. No hay ninguna limitación, de hecho, todo lo contrario. Nosotros y cualquier usuario de vehículo eléctrico ya no perdemos el tiempo yendo a repostar. Es que es importante comprenderlo. O sea, ir a una gasolinera es una pérdida de tiempo para nosotros. Y es una pérdida de tiempo para nosotros porque al final nosotros lo que hacemos es, mientras nosotros descansamos, el coche se está cargando. Es simplemente un cambio de mentalidad. Los vehículos, cuando están parados, simplemente están repostando. ¿No es así? Sí, sí. Sí, un poco lo que comenta Alan es completamente cierto. Cuesta un poco el cambiar el chip del ir a la gasolinera, recargar, repostar, a tener la gasolinera en casa, que es una ventaja, no es un inconveniente, al contrario, es una ventaja. Y eso va a hacer que te cambie un poco también la forma en que afrontas los viajes y el día a día. Porque en el día a día normalmente tú vas a cargar en casa y no vas a tener que ir a ningún sitio a recargar. Los puntos de recarga son los necesarios cuando salimos de esa zona de confort que comentaba Camino y cuando nos hacemos un viaje especial que no hagamos en el día a día. Entonces, ahí sí que necesitamos puntos de recarga, puntos de recarga que funcionen y que sean lo suficientemente rápidos mientras comemos o mientras paramos a descansar, que podamos recargar el coche y hacer otros 200 o 300 kilómetros. Eso es lo que necesitamos. Aquí, por ejemplo, si echamos un poco la vista atrás de la edición del año pasado, aquí en Asturias teníamos un punto de recarga rápido, podemos decir. Y de los lentos, pues casi ninguno. Entre todos hacíamos uno. Y en un año, la verdad es que la situación del año pasado a este año es completamente distinta. Este año, en cosa de meses, tenemos cubierta completamente la superficie de Asturias. Podemos hacer un viaje hasta con un vehículo eléctrico de los de primera generación, de los que hacen ciento y poco kilómetros. Y podemos recorrer toda Asturias, gracias a EDP, que hay que reconocer las cosas. Entre todos. Y vemos que en un año la evolución es brutal. Yo espero que dentro de un año, en la edición de 2020, ya podamos tener esos corredores que recorran toda la península y hacer cualquier viaje sin que nos preocupe dónde recargar rápido. Tenemos, tenemos, ha subido a la mesa también Sergio García de FAEN. Perdón, joder, perdón. El deporte lo tenemos fatal. Perdona, Sergio. Que es de la FAEN. Y yo creo que una parte fundamental de todo esto de vehículo eléctrico, aparte de la experiencia, aparte de lo que nos está contando Basilio, es, bueno, pues las instituciones, vamos a llamarlo así, ¿no? La Fundación Asturiana de la Energía también está poniendo mucho para que todo esto sea una realidad ahora mismo. Sergio, ¿qué nos puedes contar de…? Hola, buenos días. Bueno, lo primero, bueno, yo no soy de FAEN, estoy en representación de FAEN porque pasa un poco con Javier, que ha fallado a última hora y estamos sustituyendo, entonces estoy sustituyendo al director de FAEN, Juan Carlos Aguilera, pero bueno, creo que puedo hablar bien un poco de lo que está haciendo FAEN porque realmente nosotros les estamos ayudando en este despliegue y en este dar a conocer el tema de la movilidad eléctrica. Entonces, primero quiero hacer, como ha hecho Basilio, agradecer el cambio que ha supuesto el último año, pues toda la cantidad de puntos de recarga que tenemos gracias a EDP, en Asturias la verdad que el cambio que se ha pegado en un año es impresionante, yo soy usuario de vehículo eléctrico, realmente tengo un híbrido enchufable, pero bueno, trato de moverme en eléctrico todo lo que puedo y hasta hace un año me era imposible prácticamente, porque los híbridos enchufables tienen una autonomía en modo eléctrico muy corta, de entre 40 y 50 kilómetros, entonces yo enseguida salía de casa, hacía mi recorrido de 40 kilómetros y ya tenía que volver con gasolina a casa. Hoy en día, desde hace unos meses, ya puedo decir que me estoy moviendo prácticamente en eléctrico, con un coche que tiene una autonomía, repito, en eléctrico de unos 40-50 kilómetros, entonces evidentemente, si me voy a Madrid, pues tengo que utilizar gasolina, porque mi coche no me permite muchas alegrías en ese sentido, pero bueno, los coches eléctricos ya que hay hoy en día, a Madrid te permiten ir perfectísimamente. Bueno, yendo un poco al tema por el que estoy sentado en esta mesa, FAEN, que es la Fundación Asturiana de la Energía, pues se está haciendo una apuesta por dar a conocer todo este tema de la movilidad eléctrica y aquí en la feria CITETS ha instalado, lo habéis visto a la entrada, una flor fotovoltaica, que si os fijáis a lo largo del día, vais a ver que sigue el sol, es como si fuera un girasol con pétalos fotovoltaicos, que lo que hacen es cogen la energía del sol y la transforman en energía eléctrica y el proyecto este de FAEN, que está aquí en la feria, lo que pretende es, bueno, pues demostrar, es demostrativo evidentemente, eso no es muy portátil, aunque FAEN lleva ya un año llevando este proyecto por distintas ferias, dentro de un mes lo tendremos en el Ecorrali de Llanes, ya estuvo el año pasado y con esa flor fotovoltaica lo que se pretende es demostrar una cosa que hoy por hoy está todavía lejos, pero que en el futuro podría llegar a ser viable, ¿no? que es tener una instalación desconectada de la red, esa flor que veis ahí no está conectada a la red de ninguna manera, los cables que veis entrar y salir de ella son únicamente a la caseta que tiene al lado, donde hay un rectificador fotovoltaico que lo que hace es convierte la energía de corriente continua que dan las placas fotovoltaicas en energía alterna, que nos sirve para alimentar el cargador de vehículo eléctrico que tenéis ahí también, lo podéis ver, y lo que estamos procurando todos estos días es, estamos teniendo un vehículo eléctrico siempre conectado y ese vehículo eléctrico está cargándose únicamente con la energía del sol. FAEN, además de esta experiencia, que no pretende competir con los cargadores eléctricos de DP, ni mucho menos, insisto, es un tema demostrativo y a ver si en el futuro podemos llegar a tener, bueno, por los que puedan en sus casas, paneles fotovoltaicos que permitan utilizar la energía del sol directamente para poder atender a todos los servicios eléctricos que podemos tener en casa y el del vehículo eléctrico en el futuro va a ser uno de los principales, porque la potencia que demanda un vehículo eléctrico para cargar, a poco que queramos cargar un poco en tiempo razonable, pues empieza a ser una potencia que supera con creces la de cualquier otro electrodoméstico que tenemos hoy en día en casa. Y bueno, creo, y lo podrás comentar tú también, que EDP tiene un programa en este sentido donde ayuda o nos ayuda y nos invita a todos a poder hacer un estudio y ver si nosotros podemos en casa también implantar un sistema de esos, con paneles fotovoltaicos y poder, bueno, pues utilizar no solo para la movilidad eléctrica, sino para otros usos eléctricos la energía del sol. Y bueno, ya FAEN también tiene aquí, os invito a que visitéis el stand que tenemos aquí en la feria donde tenemos un simulador, que parece un simulador de carreras de coches, pero es justamente todo lo contrario, es un simulador que el que se anime a probarlo verá que lo que nos hacen es, nos sientan en el coche, en el simulador, y nos invitan a hacer un recorrido de dos minutos con un coche normal, de gasolina, con marchas y con embrague, para ver en un recorrido que haríamos nosotros con nuestro coche de gasolina habitual o de gasoil, ver el consumo que tenemos. Nos demuestran luego cómo podemos ejercer con ese mismo coche medidas de ahorro en un segundo recorrido de otros dos kilómetros, donde veremos que consiguiendo una serie de consejos que nos dan aquí en el stand, podemos reducir bastante el ahorro de combustible, bueno, pues haciendo una conducción eficiente. Y ya por último hay un tercer recorrido donde con un coche híbrido hacemos el mismo recorrido y conduciendo ya sin necesidad de muchas instrucciones, porque de hecho conducir ese vehículo híbrido en el simulador especialmente es más fácil que conducir el otro coche con marchas, vemos que la reducción de, digamos, de consumo, es un coche híbrido, no es un eléctrico puro, es radical y es un poco lo que se pretende demostrar en el stand con este simulador que tenemos ahí al que os invitamos a todos a probar. Bueno, esto se supone que es una mesa donde vamos a debatir sobre movilidad y por lo tanto cualquiera que quiera hacer alguna pregunta a cualquiera de los que están aquí en la mesa yo creo que están gustosos de contestarnos cualquier pregunta. ¿Hay alguien que se anime? Primera pregunta. Lo hace mucho leí en el vídeo que me presentaba un indicador que se me equivoco y un artículo del cual decía que un coche híbrido, que era la palabra de un coche híbrido de sus cumbias hasta la derecha. En condiciones normales con un motor térmico se termina las cuatro horas en la mesa. El resultado de este coche híbrido de su cumbia era que hay que publicar el tiempo. ¿Qué le podéis contar de esto? ¿Cuál es la situación actual? Si es eso cierto y esto irá más bien a la edad de nosotros. ¿Cuál es la previsión para que se reduzcan estos tiempos? Vamos a ver, yo creo que primero a mí me gustaría que Alan nos contara la experiencia de venir hasta aquí, que él es el que ha venido en coche eléctrico desde Madrid. Y luego ya te cuento yo lo que vamos a hacer. Bueno, déjame, antes de contestarte, yo no defiendo los vehículos híbridos, no me gustan, para mí no son una opción, lamento comunicarlo. Los vehículos híbridos, para mí no son una opción. Y estabas planteando cuáles son las diferencias en cuanto al tiempo real viajando. Bueno, yo te puedo hablar desde mi propio punto de vista, desde el punto de vista de nosotros, que tenemos dos vehículos eléctricos de una marca determinada con una autonomía determinada. Nuestros vehículos tienen 370, 380 kilómetros de autonomía teórica. Digo teórica porque esa autonomía es muy variable, dependiendo de las circunstancias, de viento, de inclinación, si estás por autopista, del firme incluso, incluso del tipo de neumático que estés llevando. Ahora bien, para viajes cortos, estabas planteando hasta 400, 500, 600 kilómetros, efectivamente el vehículo eléctrico es más lento. Pero ¿cuánto más lento? Bueno, pues más lento en la medida que los proveedores de puntos de carga nos faciliten altas velocidades de carga. ¿Qué consideramos altas velocidades de carga? Si le preguntas a ellos, te dirán que 50 kilovatios. Si me preguntas a mí, te diré que tiene que ser mínimo 100, 110, 120 kilovatios. ¿Por qué? Porque si no, para volver a recargar tu vehículo y volver a tener una autonomía de 300 kilómetros, necesitarás más de una hora. Entonces, yo he viajado muchísimo, muchísimo es muchísimo con vehículo eléctrico. Seguramente tendré más de 200.000 kilómetros hechos en vehículo eléctrico en tres años, por motivos que ahora mismo no vienen al caso. Y he viajado mucho por Europa. De hecho, toda mi cartera de kilómetros está hecha en Europa y un poquito en España. Entonces, para responder a tu pregunta, cualquier viaje de menos de 700 kilómetros, efectivamente el vehículo eléctrico es más lento. ¿Cuánto más lento? Una hora más lento. Una hora más lento. Si te plantas en un viaje de 400 kilómetros, seguramente sea solamente 20 minutos más lento. Pero claro, mi pregunta es, ¿en un viaje de 700 kilómetros es seguro hacerlo sin parar? No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que lo seguro es parar cada dos horas o cada tres horas. Incluso parando cada dos horas solamente para repostar, el tiempo que tardas en parar en la gasolinera, bajarte, coger la manguera, tal, no sé qué, echarla, esperar la cola, pagar, aprovechas porque ya que estás en una gasolinera, los niños, las mujeres o nosotros mismos tenemos que aprovechar el momento. Al final has parado 20 minutos. Con lo cual, esos tiempos, realmente esas diferencias de tiempo no existen. Existen para aquel que tome la decisión de hacer 500 kilómetros sin parar, 600 kilómetros sin parar o 700 kilómetros sin parar. Cuando sobrepasas esos 700 kilómetros y ya te planteas viajes medianos de 1.500 o de 2.000 kilómetros, ya no hay diferencias. Y de ahí para adelante ya no hay diferencias porque las personas en un vehículo térmico, en un vehículo eléctrico, vamos acumulando cansancio. Y al final esos tiempos que el vehículo eléctrico nos obliga a parar, en el vehículo térmico es tu propio cuerpo el que te está obligando a parar. Creo que he sido suficientemente claro, ¿no? Hasta 700 kilómetros efectivamente existe esa diferencia. Existe en la medida que el usuario cometa la imprudencia de hacerlo sin parar. Por encima de 700 kilómetros esa diferencia no existe. Porque además hay otro factor que actúa aquí. Y es que viajar en un vehículo eléctrico es mucho más descansado que en un vehículo térmico. Y esto es algo que solamente estamos convencidos de ello los que tenemos un vehículo eléctrico. La ausencia de ruido, de vibraciones, la existencia de, en nuestro caso, el piloto automático, es mucho más relajado. No tienes ese ruido de fondo, de motor, del tubo de escape. No lo tienes. No tienes que estar atento a las revoluciones, las marchas, tal, no sé qué. No. Simplemente es más relajado. Entonces, en un viaje muy largo, el cansancio es mucho menor. Con lo cual, realmente, las paradas son las que te obliga el cuerpo. Que son coincidentes con las que te obliga a hacer el vehículo eléctrico. Yo soy un enamorado de la coche eléctrica. Pero yo iba más, no por la autonomía de la coche eléctrica, sino por los puntos de recarga. El artículo decía que para ir a la coche a Madrid había que desviarse en los casos de puntos de recarga. ¿Y eso ya es? Sí, mira, eso ya de cuando se escribió el artículo, ahora ya cambiaron las cosas. Ahora mismo ya hay, en aquel momento había proyectado una serie de puntos, y ahora ya hay algunos abiertos en Villalpando. Hay uno de P pendiente en Mediola del Campo. En Tordesillas también hay otros abiertos. Ahora con una parada, en un coche de los que se venden ahora con 300, 400 kilómetros de autonomía, con una parada a mitad de camino puedes llegar perfectamente a hacer el recorrido Madrid-Asturia sin problema. Una parada de media hora o tres cuartos. Vamos a ver, yo quería hacer un, bueno, como comentaba Alan, cuando tú te montas en un coche eléctrico, cambia toda tu percepción de la conducción. Es cierto que planificas mucho mejor tu viaje, vas muy relajado, quitas el estrés de la conducción de un coche térmico, es que es impresionante, o sea, que te adelanten, vete, corre. Yo ya voy tranquilo. El ruido es alucinante, lo que te hace descansar no solamente la mente y estás viendo, estás conduciendo, el cuerpo, todo. Sí que es cierto lo que decía Alan, las paradas te las programa el propio vehículo. Nosotros, como bien dices, desde EDP estamos intentando que el corredor, que los corredores principales estén con puntos de recarga ya no tan rápidos como debería de ser, como ya te está pidiendo el vehículo eléctrico que sean de rápidos, nosotros vamos un poquito más retrasados y nosotros intentamos poner puntos de recarga de 50 kilovatios para que puedan cargar los coches. Estamos intentando poner el mayor número de puntos para que la gente pueda ir tranquilamente en su vehículo eléctrico hasta Madrid. Ya sabemos que Asturias, Madrid, es algo que se hace mucho. Y aquí es un trabajo de todos, no solamente de las eléctricas, que somos los que ponemos el punto de recarga, pero tenemos que llegar a acuerdos con instituciones, con entidades públicas y privadas para conseguir poner ese punto. Necesitamos también el apoyo de los organismos para que se den a conocer todo el tema de la movilidad. Lo hacemos todo en conjunto. Realmente el desarrollo de la infraestructura, ya no solamente del vehículo eléctrico, la infraestructura necesita el apoyo de todos. Y en eso estamos. Estamos intentando que durante este año, este año pasado nos hemos dedicado a poner puntos de recarga en Asturias. Asturias, paraíso natural, tenía que ser recorrido con vehículo eléctrico de punta a punta y no podía ser. Y ahora ya podemos ir desde Llanes hasta Tapia en vehículo eléctrico. Y vas a ir encontrando puntos de recarga. Estamos intentando que a las puertas de los parques nacionales también tengamos puntos de recarga. En Covadonga hay puntos de recarga. O sea, no podíamos pensar, y más estando aquí en Asturias, que Asturias no fuera totalmente eléctrica. Y ahora ya lo es. ¿Qué es el siguiente reto? Bueno, pues conseguir que el corredor, los corredores principales, tengan los suficientes puntos de recarga y los suficientemente rápidos dentro de un orden para que las paradas que nosotros hacemos sean las más cortas posibles. Y que lleguemos al destino sin tener que preocuparnos y la planificación que tenemos que hacer cuando nos movemos en un vehículo eléctrico, la planificación, ya podamos elegir dónde parar. No tengo que parar allí porque es el único que hay. Yo creo que hay una gran diferencia, que me estabas señalando por lo de la velocidad de los puntos de recarga, entre lo que son los corredores de comunicación y los puntos de recarga diarios, para uso diario. Entiendo que los corredores de comunicación tienen que ser de alta velocidad de verdad. ¿Y cuál es la alta velocidad de verdad en Europa? 350 kW. 350 kW nos va a permitir cargar nuestros vehículos en 10 minutos. Será así de sencillo. Y esa es la velocidad que vamos a necesitar en los corredores de comunicación. Otra cosa distinta es en las puertas de los centros de interés. O una cosa muy curiosa que existe en Benelux, en todo Benelux, que es en todas las manzanas de las ciudades, de las principales ciudades, en todas las esquinas de las manzanas, hay un punto de carga para cada calle. Es decir, una manzana tiene 8 puntos de carga. Y si son manzanas grandes, tiene 16 puntos de carga. Eso facilita enormemente la implantación del vehículo eléctrico para todas aquellas personas que no tienen condiciones adecuadas para poder cargarlo por la noche. Es decir, todas esas personas que no tienen garajes, todas aquellas personas que trabajan en sitios donde no pueden cargar su vehículo. Bueno, pues es absolutamente fundamental que en las ciudades se pongan en todas las manzanas puntos de recarga. Y no grandes puntos de recarga con tarjeta, pantalla, tal, no sé qué. No, 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 no. Bueno, es muy sencillo, o sea, es simples, o sea, perdón, puestos de carga simples en los que simplemente nosotros lleguemos con nuestra tarjeta, se active la sesión, se nos vaya pasando el cargo en la tarjeta de crédito, que no sea algo complicado de darse de alta, que no haya que tener 28 tarjetas de 28 operadores energéticos distintos, sino que haya una unificación. Hay varias empresas, de hecho hay una empresa española, que es de las más importantes en Europa, que tiene el ánimo de poder proporcionar a los usuarios una posibilidad de recarga con una única tarjeta para todos los operadores. Esta empresa se llama Electromaps, hay otras en Europa, pero creo que es absolutamente fundamental. Y es fundamental poder diferenciar entre esas dos filosofías de carga, la filosofía de los corredores de comunicaciones, que de verdad tiene que tener alta velocidad, alta velocidad de verdad, no 50 kW, no 70 kW, no 100 kW, sino prepararse a lo que viene, y lo que viene no es porque esté por llegar, sino porque ya es una realidad en Europa, ya hay puestos de carga de 350 kW, no hay ningún vehículo actualmente que pueda cargar a esa velocidad, pero los puestos de carga ya existen. Eso quiere decir que en tres días vamos a tener coches adaptados para ello. Y es importante que en España sigamos esa línea cuando hagamos los corredores de comunicaciones, sigamos una línea con cargadores de 350 kW, no que cojamos ya una tecnología antigua de 120, sino que ya estemos preparados para lo que viene realmente. Sí, bueno, un poco coincidimos todos en la misma opinión, y hay que tener en cuenta también que los coches, los propios vehículos, la tecnología avanza rapidísimo, porque si nos fijamos, el año pasado a estas fechas, los coches, el que más rápido, aparte de los Tesla, el que más rápido podía cargar, podía cargar a 100 kW. Hoy en día ya, el coche más vendido en febrero y marzo, carga hasta 250 kW. Entonces, va evolucionando tan rápidamente en los vehículos, que la infraestructura de carga siempre va a ir un poco por detrás, si no nos vamos adaptando rápidamente. Pero claro, hay que reconocer que el adaptar la infraestructura es complicado, porque intervienen muchas instituciones, muchos permisos, poner de acuerdo a mucha gente, y es complicado que se pueda conseguir. Bueno, ya aquí hay un poco, decíamos, de hacer un debate y poder incluso hasta discutir y demás, lo que pasa que a estas charlas normalmente no viene nadie que esté en contra del vehículo eléctrico, y si hay alguien, pues le invito un poco a debatir, pero la cuestión es que los que somos usuarios de vehículos eléctricos, nos encontramos casi en el día a día discutiendo con gente que te está discutiendo, que no, que eso es un desastre, que dónde vamos, que no sé cuánto, y te ponen encima de la mesa un montón de pegas, que todas ellas, pues lógicamente, se pueden debatir, pero bueno, yo lo único que me quedaría es que efectivamente, como dice Basilio, y como ha dicho también Alan, el tema es que ya por fin se ven cambios, yo creo que sustanciales y muy grandes, para que en los próximos años, la verdad es que es eso, lo que hemos visto en el último año, por lo menos en Asturias, es tremendo el cambio que hay, este año todavía están empezando a salir muchos vehículos eléctricos de muchas marcas, y el año que viene se espera una avalancha de ellos muy grande, y yo creo que eso va a facilitar mucho el tema de que la gente ya tenga tanto miedo, porque hay mucha gente que podría comprar un vehículo eléctrico, que le valdría para el 99% de su uso habitual, y solamente por ese 1% que a veces te ponen encima de la mesa de que no me vale, pues no es excusa. Y bueno, ya por último también, hay otro tema con el tema del vehículo eléctrico, que muchas veces cuando se habla de ello, no sale encima de la mesa, que es el tema de que no estamos echando humo en las ciudades, o sea, con el tema del humo ya pasó hace 15 años, cuando nos prohibieron fumar en las cafeterías, y de aquella se parecía que se iba a montar la de Dios, con el tema de que no se va a poder fumar, Dios mío, es que la gente no sé qué, hoy en día yo creo que era un sitio, y ver fumando gente en una cafetería nos choca a todos, y no solamente nos choca, que hasta los propios fumadores lo dicen, que es que hasta les molestaría que estuviera, digamos, la gente fumando. Bueno, pues en las ciudades nos pasa esto desde hace mucho, tú estás caminando por la ciudad, estás al lado de los coches, estás respirando un humo que, bueno, a veces te pasa un autobús al lado, y a veces no es un autobús, es un coche, y estás respirando veneno, porque es veneno, es así. Dentro de, he puesto la referencia de hace 15 años, cuando se prohibió fumar en las cafeterías, yo creo que dentro de 15 años vamos a poder decir esto, y decir, ¿os acordáis cuando en la ciudad se, en 15 años no van a ser todos los vehículos eléctricos, eso está claro, pero del nivel de contaminación debido al vehículo de combustión en los centros de las ciudades va a haber disminuido, yo creo, estoy convencido muchísimo, y llegará todavía un futuro un poco más allá, donde veremos diciendo, bueno, es que estábamos respirando veneno, y es una maravilla, la verdad, los sitios donde, bueno, pues puedes ir caminando y paseando por la calle, y no, pues estar perjudicado por ese humo, que a poco que os fijéis es que se nota. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Sí, yo quería hacerles una pregunta que me hace mucha gente, ¿vale? Yo trabajo, soy especialista en eléctrico, en el Hyundai, en el Hyundai, y a mí me hacen muchas preguntas, y una de ellas, la que más se refiere, y ahora os trasladamos a vosotros, me dicen, Jesús, ¿qué hago yo, cómo voy en el salto, si yo parco de la calle? Bueno, voy a hablar hoy un poco, porque tenemos que tener en cuenta que el parque móvil que tenemos en España son muy pocos, muy, muy pocos, de todo el parque que tiene garaje propio. Hay mucha gente que aparca en la calle. Como decía Alan, en Europa vas por la calle y encuentras, dependiendo de la zona, uno, dos, tres, un montón de puntos de recarga. Yo antes estaba hablando que nosotros, para poner infraestructura de recarga, contamos con mucha gente, muchos, 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 muchos agentes diferentes, no solamente porque yo quiero poner un punto de recarga lo voy a poder poner, ¿no? Ahí es muy importante que tanto las instituciones públicas como las privadas vayamos conjuntamente para dar soluciones a todos esos vehículos que van y que se van a aparcar en la calle y que no tienen un sitio, un garaje propio donde poder hacer la carga por la noche cuando estamos descansando. Ahí quizás es donde estamos trabajando, pero donde nos queda todavía muchísimo más recorrido para poder conseguir que haya muchísimos más puntos de recarga para que todo el mundo tenga a mano, cercano, la infraestructura, que no tengamos que tener 50 tarjetas. Estamos trabajando también con diferentes operadores para que haya una interoperabilidad, que cualquier cliente de cualquier empresa de recargas pueda ir al punto de recarga de DDP y pueda recargar sin necesidad de ser un cliente de DDP, ¿no? Que haya una continuidad, una interoperabilidad, un roaming de usuarios de puntos de recarga y que todo esto venga a ser muchísimo más fácil. Pero lo que digo, estamos intentando eso. Hay muchos actores que tenemos que ponernos a acuerdo para que toda esta infraestructura que nos queda muchísimo, muchísimo trabajo por hacer, pues se consiga masificar para dar soluciones a todos los que no tienen un garaje en casa. Voy a poner el ejemplo de Gijón. En Gijón, el Ayuntamiento de Gijón ha apostado muy fuerte por la movilidad. En Gijón hay más de 20 puntos de recarga. Todavía falta, porque hay 20, pero es que la ciudad es muy grande. Hay muchos vehículos, hay muchos vehículos que aparcan en la calle. Necesitamos más infraestructura. Pero hay muchas ciudades de Asturias y del resto de España que ni siquiera tienen esa infraestructura. Y en eso estamos trabajando. Estamos continuamente contactando, haciendo acuerdos para poder poner toda esa infraestructura y que sea de una manera fácil, como decía Alan, una manera muy fácil. Está la necesidad, están los vehículos. Nos están diciendo desde todos los sitios que dentro de 15 años tenemos que tener todos un coche eléctrico. Necesitamos dar soluciones a todos los que no tienen la posibilidad de tener un garaje propio. Sí, yo en este caso hace unos días leía la noticia de que en Oslo a finales de este año tienen previsto tener 2.000 puntos de recarga. Eso comparado aquí sería como si tuviéramos 1.000 puntos de recarga en Gijón. Entonces todavía queda mucho por hacer. Sí, sí, necesitamos la implicación de las administraciones. Eso sin duda. Yo os quería hacer una pregunta a vosotros. ¿Cuál creéis que es el principal problema que tiene el vehículo eléctrico para implantarse? Es lo que me gustaría ver si alguien me da su opinión. ¿El precio? ¿Más? ¿Perdón? ¿El tiempo de carga? ¿Más? ¿La red? ¿Más? Ese es el mayor problema que tiene la implantación del vehículo eléctrico. Por lo menos desde mi punto de vista. Desde mi... ¿Perdón? La mentalidad de las personas. Pero quizá no vamos por el mismo camino. Efectivamente no vamos por el mismo camino. Déjame que te cuente. Yo recuerdo que es que piensa que el cambio es demasiado rápido y que no, que no necesita, que no necesita, que para qué, para qué, para qué, para qué. Todos los, todos las, bueno, pues todos los motivos que habéis expuesto son, son reales, existen, efectivamente todos son importantes. Pero yo creo que uno de los principales, si no el principal desde mi punto de vista, enemigo que tiene el vehículo eléctrico es el propio propietario del vehículo eléctrico. Y es el propio propietario del vehículo eléctrico, porque al final los gestores energéticos empeñan, o no se empeñan, hacen grandes esfuerzos para ponernos puntos de carga. Y resulta que el propietario del vehículo eléctrico no está educado para vivir en eléctrico. Es decir, no tiene una conciencia de que hay escasez de puntos eléctricos. De que una plaza para un vehículo eléctrico no es una plaza para un vehículo eléctrico, sino que es una plaza para que un vehículo eléctrico recargue. Es decir, nos encontramos con muchos puntos de recarga en muchas ciudades de España que están ocupadas. Y están ocupadas no solamente por vehículos térmicos, que esos pueden hacerlo por desconocimiento, vamos a pensar que es desconocimiento, sino que están ocupadas por muchos usuarios de vehículos híbridos enchufables que realmente a lo mejor no tienen la necesidad de recargar. Y están ocupadas también por muchos usuarios de vehículos eléctricos que aparcan y dejan su coche ahí mientras están trabajando, cuando a lo mejor no es necesario. Eso genera una enorme frustración entre los usuarios que de verdad sí necesitan cargar. Y esto es un problema que ya empieza a haber. Es decir, en ciudades donde hay más vehículos eléctricos, Madrid, Barcelona, Valencia, que efectivamente hay una deficiencia grande en cuanto al número de puestos de carga, ya empieza a haber muchas discusiones a este respecto, empieza a haber enganchadas. Y esto va a ser un problema serio, porque al final si a los usuarios que están pensando en dar el cambio les mostramos que el hecho de recargar nuestros vehículos eléctricos en la calle es un problema en vez de una ventaja, lo que van a hacer es decir, bueno, yo para qué me voy a meter en esto, si al final yo me voy a la gasolinera y siempre recargo. Y esto de verdad está siendo un problema. Yo creo que uno de los grandes enemigos del vehículo eléctrico es el propio comprador del vehículo eléctrico. Muchas veces cuando alguien se compra un vehículo eléctrico también habría que aportarle junto con el coche un manual de buenas conductas. Es decir, las plazas no son plazas para ese tipo de vehículo, son plazas para que esos vehículos se estén cargando. Y esto es fundamental. No todos los cargadores valen para todos los coches. Y aquí ya entramos en la típica picaresca española. Es decir, como yo tengo un coche que tiene un enchufe, aunque yo sé que mi coche no puede cargar en ese cargador, lo voy a aparcar, le voy a poner el cable y me voy a ir a hacer la compra. Estoy no solamente ocupando la plaza, sino que además estoy imposibilitando a alguien que de verdad lo necesita el poder cargar. O sea que, además de que los operadores hagan esfuerzos en cuanto a la infraestructura, es verdad que es absolutamente necesario que las instituciones apoyen a los operadores. Es verdad que dejamos de mirarnos a nosotros mismos y miremos un poquito más a lo que está sucediendo en Europa. Además de todo eso, es importantísimo que haya una labor de concienciación respecto a cómo hay que comportarse en una sociedad en la que haya mucho vehículo eléctrico y menos puntos de carga de los que son necesarios. Porque al final esto va a suceder siempre. Nunca va a haber exceso de puntos de carga y siempre va a haber un defecto. Entonces, si hay un defecto de puntos de carga, es absolutamente necesario que haya una buena conducta por parte de los propietarios y lamentablemente no es así habitual. Es fundamental lo que decía Alan. Es fundamental el usuario de vehículo eléctrico, parece que, yo creo que es la picaresca española, que ve una plaza de aparcamiento con un punto de recarga. Acabo de salir de casa, voy cargado. Pero voy a Gijón, en el centro de Gijón hay un montón de puntos de recarga. Ahora, entonces, tengo aparcamiento libre. ¿Qué voy a hacer? Pues llego y lo enchufo. ¿Tengo necesidad de cargar el coche? No. Pero es que me viene tan a mano. Y viene otro que viene apurado de carga y está buscando un punto de recarga libre como loco. A día de hoy, lo que dice Alan, no tenemos necesidad o no hay tanto vehículo eléctrico como para decir, caramba, están todos ocupados. Pero llegará un momento en que eso sea una necesidad y a no tardar mucho. Y en eso sí que es cierto que tenemos que también mentalizarnos los usuarios de vehículo eléctrico. No por tener un vehículo eléctrico lo voy a aparcar siempre en un punto de recarga porque no tengo necesidad de cargar el coche. Una pregunta, por el comentario, ¿eso no se me ha favorecido también por el precio, la gratuidad de la carga? Si te cuesta más cargar en la plaza en Gijón que en casa y ya lo tienes cargado, ¿para qué vas a...? Vamos a ver, que la carga pública a día de hoy en EDP sea gratuita es algo pasajero. Es algo muy pasajero y menos mal que no habéis sacado el tema del precio. Es algo que evidentemente cuando empezamos a desarrollar infraestructura de recarga no puedes abordar todos los frentes, intentamos abordar el frente que nos parecía el más urgente que era tener disponibilidad de puntos de recarga en toda Asturias, que pudiéramos recorrer en vehículo eléctrico toda Asturias, pero hacerlo gratuito es ahora de manera transitoria. Otra pregunta, a mi nombre, el número de plazas, ¿por qué un punto de 22 kW y no 6 de 3,7? ¿Por el espacio que ocupan o por el número de... con 22 kW puedes cargar tu batería en solo tantas horas? En realidad, el coche no se ha parado muchas partes. Vamos a ver, el asunto es el siguiente. A ver si doy la visión buena. Coche parado, coche cargando. Donde pasa el mayor tiempo de horas parado es cuando llego a mi casa. Entonces voy a ponerlo a cargar. ¿Qué potencia le pondré para cargar? Va a pasar más de 8 horas o 8 horas mínimo. Va a estar ocioso con 3 kW para los coches que habitualmente se venden es suficiente. ¿Por qué? Tú no llegas vacío a casa. Pasas 8 horas con el coche parado. Y además, el término fijo de potencia que tú tienes en casa es caro. Queremos, y aquí hablo como eléctrica, ¿eh? Queremos optimizar tu potencia contratada. Tú por la noche, cuando estás descansando, la potencia que tienes contratada la tienes la mayor parte, el 90%, ociosa. Pero la estás pagando igual. Intentamos optimizar esa potencia contratada. Que el usuario no aumente de potencia. Eso aumenta gastos en tu hogar. Y no queremos que sea eso, ¿no? Entonces intentamos poner potencias bajitas para optimizar la potencia contratada. El que tiene la ventaja de tener garaje en casa y poder cargarlo en casa, la infraestructura que tiene fuera de la calle es de cortesía y es para una necesidad puntual. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de potencias un poco más rápidas, un poco más de potencia. 7,2, 22. Nosotros de momento solo llegamos hasta 50. Pero es en la calle. Para la necesidad que tienes tú en la calle de urgencia o de cortesía. Porque me voy a hacer la compra, me voy a tomar algo en un restaurante. O porque tengo que pasarme tres horas en Gijón y quiero volver a casa y parece que estoy un poco pillado. Entonces cargo en la calle. Bueno, es que también hay que atender la necesidad del que está en ruta y necesita tener puntos donde no tenga que parar. Y en ruta me refiero a alguien que esté recorriendo, por ejemplo, aquí en la A8, que venga del País Vasco y quiera ir a Galicia, por ejemplo. No le vale con que haya muchos puntos de 3,6 por... Para que no se convierta en una plaza de aparcamiento. Esa es la diferencia. La diferencia es que si tú pones un punto de carga de 3,7, has convertido un punto de carga en una plaza de aparcamiento. Porque vas a tener que dejar tu coche 3, 4, 5, 6 horas. Cuando vas a un centro comercial, normalmente no estás 3, 4, 5, 6 horas. Estás el tiempo de ver una película, estás el tiempo de ir a cenar, estás el tiempo de ir a comprar. Lo que es más importante es que haya mucha rotación de vehículos cargando. Porque al final se convierte en lo que yo estaba diciendo antes. En una simple plaza de caraje. Si quieres puntos de carga de 3,7 y los quieres como plazas de aparcamiento, no los marques como punto de recarga de vehículo eléctrico. Simplemente coloca enchufes. No, 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 te estoy explicando el porqué, desde mi prisma, el punto de 3,7 no aporta nada, si me permites decirlo. Yo soy de la opinión de que en los puntos de carga tiene que ser algo en lo que llegas, estás media hora, una hora, el tiempo que estás comprando, el tiempo que estás en el cine, te llevas 40 kilómetros por hora y permites que otro vehículo pueda venir a cargar. Si colocaste 3,7 no te ha aportado nada realmente, porque tú vas al centro comercial, efectivamente a 3,7, cuando vuelves no piensas que he vuelto con 7,4 kilómetros por hora, no, no, piensas que has vuelto con 15 kilómetros de autonomía adicional. No te ha aportado gran cosa. Para que te aporte necesitas estar allí muchísimas horas. Y eso yo creo que no favorece la rotación de vehículos y que se convierta en un punto de carga. Favorece el hecho de que los puntos de carga se transformen en plazas de apartamento. Ese es el motivo por el cual yo creo que los puntos, las plazas de recarga de 3,7 no tienen mucho sentido. Yo aquí tendría una pregunta también para Camino, como EDP, ¿no? Es, bueno, aparte de dar una vez más las gracias porque efectivamente se está cargando gratis, pero ya empieza a haber discusiones, empieza a haber discusiones en los propios foros y en los grupos de WhatsApp que tenemos, los que conducimos vehículos de este tipo, de si ya de verdad empieza a ser necesario que se empiece a cobrar, ¿no? Porque algunos dicen, sois tontos, tal, dicen, bueno, es que pasa esto. Cuando se empieza a cobrar la gente ya no va a cargar, hoy por hoy pasa eso. La gente dice, ¿para qué voy a cargar en casa si puedo cargar gratuitamente en la calle? Entonces, no está cumpliendo su función, que es la que pide Alan. Y la realidad de la vida es que en la bondad de las personas hay veces que es muy difícil, bueno, pues, fiarse de ella, ¿no? Aparte que somos muchos y con que haya un porcentaje pequeño de gente que le da igual todo, ya nos fastidian a todos. Entonces, la pregunta que hago es, cuando se empiece a cargar, digamos, por las recargas, aparte del precio, que creo que todavía no está establecido, va a ser evidentemente, porque no puede ser de otra manera, más caro que cargar en casa, eso es evidente. Cuanto más rápido sea el cargador, más potencia, más caro también, porque nos permitirá cargar en menos tiempo. Y eso es positivo, porque va a dejar los puntos de más potencia libres para la gente que de verdad lo necesita en ese momento y le da un poco igual pagar en ese momento más porque necesita seguir. Y se prevé también un sistema en el cual, oye, este coche ha terminado de cargar porque váyase ya. Es decir, y si no, pues, te voy a penalizar, te voy a seguir cobrando por tiempo, no lo sé muy bien. ¿Cuál es la idea? Bueno, nosotros, y ya voy a hacer también un acto de publicidad. EDP tiene una aplicación para gestionar los puntos de recarga y podéis descargarosla, podéis ver todos los puntos de recarga. Cuando empecemos a cobrar las cargas, como bien dices, estamos intentando desarrollar también la posibilidad de reserva de puntos de recarga, sobre todo para los puntos rápidos, para los puntos de tránsito, donde se necesita realmente, pues, me voy a hacer un viaje, necesito llegar a Benavente a tal hora y cargar, pues, intentar hacer una reserva. Estamos pensando también en el desarrollo de, no vamos a llamarlo penalización porque tengas el coche ahí parado y ya no esté cargando, ¿no? Pero sí que todas esas cosas las tenemos en mente y tenemos la posibilidad de programación, ¿no? Y vamos a ir viendo, según las necesidades y según lo que vayamos viendo, cómo se va desarrollando, pues, la necesidad de implementar una cosa u otra, ¿no? Nos parece que lo más interesante a día de hoy es que tú puedas, si vas a hacer un viaje, hacer una reserva, que esa reserva implique también que si efectivamente no llegas y no haces la recarga, pues, tengas una pequeña amonestación porque no has dejado que otro permita hacer uso de la carga. Y lo que es muy importante a través de la aplicación, tú vas a visualizar cómo está el estado de tu coche y si realmente estás utilizando el coche o el punto de recarga para lo que realmente es, que es para recargar tu coche, que te indique cuándo ya está finalizada la carga para que tú puedas retirar tu vehículo de ahí. Y todo eso, pues, lleva su tiempo, lleva su planificación, ¿no? Y sí que está en mente todo eso, no vamos a llamarlo penalizaciones, vamos a decirle avisos. Bueno, pues, muchas gracias. Yo creo que se merece un aplauso.